Yo sabía, sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía, sabía de cariño y de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó, mamá, eso me enseñó, mamá. Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía, sabía de alegría, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Ví la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debí de amar. Porque ahora pienso en ti, hay más que diere, pero mucho más. Esto va para todos los homies de Bar Tejas, tirando a la abuela en este Christmas break. 2010, and my friend Fergie, she hot. That don't go, no. Yeah, look her up at FergieXXX.com. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. You. Y vas atardom Y cuenta de luz, que no te habFA, y fue feliz. Y péroom, undee. Y tú, estás big, vamos. Y cuentos con tres mundos. Y cuentos con tres mundos, y en buenas noches. Y cuentos con tres minutos. Ya tengo que hay, no, 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 ni una plan de余fe. Y cuentos con tres mundos. Yo jamás sufrí, yo, yo jamás lloré, yo era muy feliz, pero te encontré. Ay, que soledad, ay, que soledad. Ay, ay, que soledad. Ay, que soledad. Ay, que soledad.